¡Lluve! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quiero ver cómo te hace el culo! ¡Quiero ver cómo te hace el culo! ¡Quiero ver cómo te hace el culo, pues! ¡Quiero ver cómo te hace el culo! ¡No te lo hagas, culero, culero! ¡Apretar el botoncito rojo, nada mentiroso! ¡La lluvia, la lluvia! ¡Para! ¡Le gusta la venta de tu género más! ¡Quiero ver cómo te hace el culo! ¡Quiero ver cómo te hace el culo! ¡No, pues sí! ¡Qué les traen! ¡Chical está viendo esta vieja! ¡No, pues sí! ¡Bájamén! ¡Agarren la onda y todos nos amiguinos! ¡No, nos calmamos! ¡Nos calmemos! ¡La estrella gordona esta mierda! ¡No! ¡Hey, Raúl! No, 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 no. Sí, ahí están las dos juntas. No, no, no. 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 No, no, no.